¡Eh! ¡Cabales! Vamos a ver el circuito de la Trasgalaica de la Estrada 2023 Estamos otro año más aquí En la Estrada Vamos a visitar el circuito de la Trasgalaica Vamos a darles una vuelta, hace un día espectacular Estoy hecho de mierda porque ya lo fui a hacer Así que por aquí por dejo Esta vuelta al circuito de la Trasgalaica de la Estrada 2023 ¡Cabales! Salida aquí ¡Vámonos allá! Aquí será la salida de la Trasgalaica de la Estrada En esta recta Igual que el año pasado, asfalto Y vamos allá a ver qué tal El circuito de este año, Trasgalaica 2023 2023 a Estrada Salimos izquierda Seguimos por el asfalto Dereita y sube Pica para arriba a causa Y atentos chavales porque Entramos en terra Primer tramo de terra ¡Joder! Nada más empezar, ¿eh? Y derecha ¡Bah! Poder ya sendero Corto pero... Pero aquí estamos Cursamos carretera Y seguimos recto ¡Uh! 200 metros chavales Muy poco asfalto tocamos Y aquí dudo Sí, por aquí Sí ¡Guau! ¡Chulada de salida chavales! ¡Guau! Ese terreno está de locos, ¿eh? Y empieza la fiesta chavales ¡Petadita! Primera subida, digamos Se corta pero bueno Vamos a ir un poco fríos ¡Ende aquí! Pica para arriba la cosa Kilómetro 300 Seguimos subiendo Suave pero seguimos Vale, entramos aquí en una pista Que pica un poco más Está un pelín más rota Pero de momento ven Porque sí Que aquí ainda vamos a estar Con pelotón Entonces creo que Va a haber pocos sitios Pero sube y se ven Sigue subiendo chavales Aquí parece que Suaviza un poco Vamos allá Suaviza aquí la cosa Llaneo Falso llano cómodo Y rápido Mirade Pues está muy buen día Muy buen día Pero pinta estar húmedo Si chove, ¿eh? A ver cómo ven el día Mirade qué sitio ¡Guau! Mucho más rápida Prácticamente asfalto Y ahora vámonos a incorporar A otro sendeiro A más derecha Aquí está Este es el sendeiro Si vos fijáis El baio cable de alta tensión Toca sendeiro Algún sub y baja Así como este Seguimos por el camino Agua aquí Por aquí en competición Pasamos follados Hay agua, ¿eh? Está muy adiño, ¿eh? Está fría Mirade este Este por ejemplo Puedes escapar Este, bueno Hay que se botar a él Por ahí en competición Hay que pasar follados, ¿eh? Cuidado Mirad, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Primero No afunden Repito aquí bravo, ¿eh? Cuidado Pues hay velocidad, ¿eh? Velocidad Porque ven un muy bravo Viene uno braviño Vale, salimos del sendeiro Aquí está ancha, chavales Muy ancha Kilómetro 3700 Zona rápida, va Pica un poco para arriba, chavales Esquerda Llaneo Esa es una zona húmeda, ¿eh? Esa es una zona húmeda, ¿eh? Ahogado Hay un laguño aquí A izquierda Y volvemos a coñer la línea De alta tensión Si no recuerdo mal Aquí ven Unha subida un poquillo más técnica Madre mía, chavales ¿Cómo está esto? Vamos a coñer una tensión Pero... ¡Uf! ¿Qué va? No se da Oye, no se da Hombre, dase, pero Todo dereita O mejor dase, mejor O ano pasado Subiese por la dereita Salimos a pista Esquerda Y subimos ¡Arra, caray! Para arriba, como tú Pista ancha, firme, estable Está muy prensada Rodas se ven Vai picando para arriba Pero bueno, es rápida, ¿eh? Relaxa aquí, chavales Ya nego Que zona más bonita, tío ¡Guau! Espectacular Espectacular Zona empedrada Y aquí, chavales Empezó Sin duda Para mí Por una de las subidas Más duras del track Atentos Subo si ven Ten la entrada un poco más rota Una vez pasas la entrada En una zona hermosa Agarra un poco a bici Fale un poco de chicle Pero un poco pegajosa Pero bueno No ten nada Sigue subiendo, chavales Arrecona Estamos coronando casi Va que estamos, ¿eh? Va que estamos Para no pasar había vacas Aquí, do país Estamos arriba, chavales Vale, kilómetro 8 700,800 más concreto Poderse decir Temos la primera subida feita Y también se puede decir Que empieza a picar para baixo Funde, ¿eh? Lo dejado un poco Más rota Salimos aquí Cerrada, cerrada Cerrada dereita, va Esquerra Y pico para arriba, ¿eh? Subimos Vale Descansa un tanto Y entramos, chavales Na que posiblemente se echa Para mí La zona más bonita de todo el track Esta zona es espectacular Parece otro país Parece otro planeta Penea Estrada La zona más bonita de todo el track 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 Espectacular el sitio. Parece que estás en otro sitio más, la película de vaqueros o algo. Izquierda. Zona con tendencia negativa. Cuidado con su cabón. Está todo mullado. Zona muy húmeda, eh. Muy, muy húmeda. Es todo agua. Ahí no se va a escapar a agua, eh. Bajamos. Zona rota, oh. Técnica, eh. Vale. Y aquí eran para otro lado. Mirad que baixa, eh. Baixa se ven, depende del ritmo que ponedes. Atentos a las pedras, vale. No son pedras soltas. Y ojito aquí. Atentos aquí. Auga aquí. Por lo medio. Por lo medio paso se vean. Seguimos subiendo. A chocarnos tiña la vaca, no la vistes. Me cajón días. Espectacular. Cerrada izquierda. Uah. Vale. Por esta. Buah. Baixa da guapa esa, eh, chavales. Se tira del pulo lateral, yo creo que se baixa mellor. Está más limpio. Parece más cómodo. O lateral. Como aquí. Ves, lateral. Cambiamos a medio. Cuidado, calama. Que te dirige. Esto aquí en Galicia es muy común. Se vive desde fuera. E moitos montes teñen portales. Por lo tema do ganado. Acordarse siempre. Cerrado de volta. Muy importante. Respetar todo, por favor. Nunca comenté en ningún vídeo, pero aproveito. Vale. Y cerrado como estaba. Teñen cerrado por lo tema do ganado. Así que respetar estas cosas que o monta de todos. Veña, va. Seguimos. Pasamos este portal. E curva cerrada a dereita. Seguimos baixando. Velocidad, velocidad, velocidad. Para no sufrir subiendo. Es la meira. Por aquí en competición pasamos follaos. Follaos. Subimos. Aquí abajo. Pedras. Terras izquierdas. Guau. 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 Quiero. Quiero a todo. Muro, muro, muro. muro, 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 seguimos. Cuidado como el muro va. Seguimos abajo, con un poco más rota, ojo, ojo, pedras, pedras, están escondidas, eh. Es tipo calzada, esta zona de Nova, chavales, sí señor. Va, que estrada, sale loco, me cago en la virgen. Zonas muy rápidas. Cerrada y dereita. Bueno, 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 bueno. Pedras, eh. Zona muy húmeda, mucha humedad, mucha agua. Espectacular. Se viene puerto, se viene subida, atentos. Salimos aquí a puerto, izquierda aquí. A ver si no nos conmunca. y aquí chavales empezamos otro puerto otra subida hasta aquí un tramo nuevo comparado cuando pasamos espectacular a veces a flipar en colores con ese trozo y ahí antes empezamos a subir creo vamos cerrada izquierda aquí chavales entrada complicada todo blando moito porcentaje moito porcentaje todo blando para arriba bueno vos no pañen blando vos suben uno duro pero yo tengo que subir uno blando monte jallejo subida dura son 300 metros pero 300 metros picudos picudos hasta un 28 de marcoume de porcentaje y esto está en un kilómetro 12 500 seguimos seguimos subiendo más relajado ahora pero seguimos durecha eh durecha durecha descansa un poquito va igual va a petar aquí chavales cuidado que es subida eh cuidadito cuidadito yo diría que es más dura que el año pasado más dura que el primero por lo menos bien izquierda perdón derecha descendemos vamos allá agua eh esta bachada el año pasado eh esta ya me suena bachada guapa eh increíble aquí un salto jodido eh ahí bueno pasado ahí bueno pasado pasame esto a esto mismo escupe mal escupe mal escupe mal escupe mal moitísimo cuidado ahí eh 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 creo que hay por aquí sí vale salimos aquí porta cerrada ahí eh adentos pedras de canto rodado rodadas jodidas es un caldón de monte rápida pao es una guapa eh cerrada dereita el terreno está muy bien oye, oye está muy bien ahora esté aquí, porque está muy rápido todo izquierda 180 grados izquierda y seguimos rompe aquí voy a ir por si ayudarlo se rompe bien, pero más allá se ve zona rápida aquí ahora madre mía, que zona más rápida izquierda tensada para ir rápido y aquí hay mucha agua sigue picando para abajo ojo, pedras izquierda otra vez cerrada escapar do can ya par do can, chavales cuidado surco aquí ojo aquí surco, cuidado en la salida mucha roda de trator mucha, mucha, mucha roda de trator no me dejáis ver el traco, Garmin por favor, pon un poco de trac me cago en tu puta madre hostia puta manía de quitarme el trac seguimos mucha roda de trator cruzamos aquí el río y chavales os presento la última subida del trac a sufrir bueno, no es la última pero podes decir que es la última de las tres duras que hay cabeza aquí, eh, chavales chavales podes decir que comienzan un kilómetro de la zazete el año pasado era de peor porque esa orfixiade está arreglada para dosificar dosificar para afrontar el último tramo de subida y aquí hay dos trazadas de arriba y de abajo si vides por esta mal si vides mal porque ten ese escalón esta de aquí arriba no noten así que acordad de vos auga, izquierda de todo mucho mejor que esta y aquí vemos una subida más rota todo izquierda todo izquierda no hay nada aquí podemos cambiar todo derecha auga empezó el último tramo de subida, chavales mirad, atentos hay un camino a derecha a izquierda, perdón subiese mucho mejor por él algún escalón salimos a pista derecha y apretar o cu chavales apretar o cu que estamos vamos allá chavales está dura está dura y larga estamos arriba ba baixa un poco ascenso completado Dios, chavales, parece que no se acaba Estamos a 10 kilómetros de la meta Cuidado con el surgo Y hasta arriba, chavales Apretado hasta arriba Esto no se acaba Pedras Atentos ahora, chavales Zona de baixada Moito cuidado aquí con los surcos En una zona surcada Ábrese Mucha agua, mucha humedad Guau Parece rápida, pero no lo he Pedras aquí Tanto más rápido y vallades, mejor pasades Intentadnos pedalear Intentadnos pedalear, chavales Cerrada Cerrada dereita Esta sí que es rápida, recuerda muy rápida Vamos allá Guau, mirad que vistas Pedras, cuidado Cuidado que se cerra Cuidado que se cerra Cuidado que se cerra Unos prados, chavales Unos prados, chavales Rompo un poco Salimos, izquierda Pedras soltas Pedras soltas Cualidad Podemos apoyar en él Y de Isade a ir De Isade a ir que a Bici Baixa Cuidado al final que hay grava y resbala. Tramiño de asfalto. Que guapa estaba diseada, chavales. ¡Disfrutona, disfrutona! ¡Dios! ¡Ni más! Atentos porque va a ser izquierda. Izquierda, pedras soltas. Portal. Zona de adestramento de canos. ¡Mano será! ¡Nos comamos! Cuidado aquí. Auga. Chavales, mucha, ¿eh? Mucha auga. Sin miedo, ¿eh? Para de vos mollar. Olvidad de vos... Olvidad de vos de escapar da auga. Ahí a full gas me cago en diola. ¡Sin miedo! Seguimos. Este es uno de los últimos repetos. No es largo, pero aquí vas acabando. Es épica, ¿eh? Mucha auga. Cuidado que esto baja. No me voy a embalarme, porque no sé lo que me ven. Chavales, qué chulada. Salto. Tirar de la bici para arriba. Saltades. Pedras. Empedrado. Corto. Cortiño. Un metro. Dos xos. Deixar de rodar. Es muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Qué guapo. Zona de cua atrás, ¿eh? Cuidado con los surcos, ¿eh? No ten nada, ¿eh? No ten nada, pero no te deixa embalar. No es una zona que te deixa embalar, porque hay muchos surqueados. Oficial. Número y izquierda. 90 grados. 180 grados. Te caigo en todo esto, tío ¡Viva! ¡Veo a su cojo! Y aquí no sé Velocidad, chavales Aquí velocidad Chavales, velocidad en esa baixada Velocidad sin medo Deixad de correr Porque aquí en curva izquierda Subís este tramo Literalmente Sin fácil esfuerzo Así no fáciles esfuerzo Agua ¡Guau! ¡Qué zona más bonita, chavales! ¡Repetino! ¡Guau! ¡Cuidado el surco! ¡Auga! ¡Para detrás! ¡Casi se me vaya al bici! ¡Cuidado! ¡Este verdín resbala, eh! ¡Va a estar más limpo! ¡También me lo digo, eh! ¡Uh! ¡Guau! 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 Asfalto Petadón, repito de asfalto Nunca hay mucho porcentaje Y aquí hay otra trampa Cuidado, ¿eh? Todo se seco Cuidado con esta trampa, chavales Quedan 5 kilómetros, chavales Un poquito, ¿eh? Un poquito que está roto Abrímonos Y vamos allá En el pecho Corto, pero canta más velocidad Traiga desde atrás igual, subido lo mejor Aguas, ¿eh? Aguas y moitas Asfalto Acordóme de esta baixada Cual es moita velocidad Es muy rápida, está baixada Que no me quiero pasar Tienes a vir muy rápido de arriba Y de repente, tacatá Urba cerrada izquierda Y enlazamos aquí con un sendero muy guapo Muy guapo Volváis a flipar Está un poco sucio hoy O día de la carrera estará más limpo Atentos aquí Vale Las pedras se resbalan, ¿eh? Están muy verdes Están muy verdes Las pedras se resbalan Muño puente Derecha Estamos acabando Raíz Y aquí atentos Dubi, ¿vale? Sin miedo Sin miedo, chavales Por el lado izquierdo Ahí está Acordad de vos Por el lado derecha hay una raíz Por el lado izquierdo no hay nada Vino ano pasado caer aún ahí Por el lado izquierdo Sin miedo Acabamos el sendero aquí Entramos en asfalto Y ahora vamos a enlazar Con el último tramo Aquí a tope, chavales La segunda vuelta Aquí a fuego Me cago en Dios Sin piedad, ¿eh? Izquierda y posiblemente A subida A última subida Que vaya a ter esta Esta transgalaica Es un repeito de asfalto Que se sube todo prácticamente de pie Y a partir de aquí Sería un sprint final Que vaya a ser un sprint muy difícil Porque vaya a haber varios curveos Yo no puedo hacer sprint Me cago en diez Pero vos Aquí a izquierda Otra vez a izquierda Y aquí está la recta final Y aquí chavales Y... Acabó la transgalaica de la estrada Me cago, no de muy enfermo En chisme de lama En chisme de fango de lama Ya, caray No encontraba, ¿eh? Chavales En chisme tanto de mierda Hay un... Xabo os explicó Pero En chismonos de mierda Mirad como está o día Está o día espectacular E sin embargo Enchimonos de... Embarrámonos todos Bueno, chavales Este fue el circuito de la transgalaica de la estrada Similar a do ano pasado Pero con bastantes variacións Yo creo que personalmente Me gusta más como está este ano Ten unos cambios A primer... O primer trozo é igual Pero después empeza a coller otras variantes Que me molaron Moito, moito, moito A zona baixa Esta é a zona máis seca Vamos a poñer o suposto caso De que faibo o tempo Ano pasado fixo calor Este ano non sei como ven Porque se chove Cambia completamente O terreno se chove vai estar bastante en la mão Sobre todo arriba vai ser unha locura Arriba é moitísima auga Arriba é todo auga Ten zonas tamén de erba lentas Muy como decir Muy pegajosas Pero despois Podes decir que ten tres subidas Tres subidas durechas Despois ten os seus repeitos de sempre Pero Arbaixadas son moi rápidas Moi rápidas Nada técnico Algún... Algúnas zonas así con pedras e tal Pero son zonas moi cortas Así que nada Vémonos aquí na estrada Na transgalaica 2023 Transgalaica 3 A pasadlo bien e a disfrutar Un saludo Prap